Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos de nuevo en Elite Prank, gente. Hoy, hoy, que podría ser el día 2 de la... WWW3, gente. Lo primero que vamos a hacer, chicos, en el día de hoy, es entrar al servidor para ver qué mierda me ha caído esta noche. Pranks, millones de pranks y cosas bastante turbias, es lo que me espero. Porque sé que mi bando esta noche ha sido atacado. ¿Qué pasó en el día 1, Gona? ¿Por qué tanto rencor y por qué sabías que esta noche iba a ocurrir todo esto? Porque nosotros fuimos los que hicimos el primer golpe. Nadie se lo esperaba. El equipo perdedor dio el primer golpe. Ahora os contaré todo lo que hemos hecho. Gente, todo lo que hicimos durante el día de ayer. ¿Cómo pillamos a Ritz, aunque no lo va a reconocer en esta guerra? Le pillamos, chicos. Le pillamos y le sorprendimos. Sí, ahora os contaré todo, pero voy a entrar al server, gente, porque me va a caer una muy gorda, chicos. A mis compañeros le ha caído esta noche, gente, una que flipáis. Entonces, seguramente luego el equipo limpia pranks, se dará una vuelta por ahí. Buenos días. Nos tendremos que dedicar un poco a limpiar pranks. Es lo que hay. Pero mira, Gona, cómo está aquí preparado con su escudo. Que luego a lo mejor os puede sonar, chicos, pero es un logo que vi por ahí. Gente. Mira, ya estoy viendo un cartel por ahí. Es un logo que hemos visto, chicos, de un bando que no tiene mucha importancia, pero es mejorado. Es un logo mejorado, como veis, en rosa, gente, porque somos el equipo perdedor. Os lo recuerdo siempre. Y aquí tenemos nuestra bandera oficial, chicos. Bandera oficial de pranks. ¡Pum! Ahí lo tienes. Bueno, vamos. Vamos a lo que íbamos, chicos, que... Luego os tengo que contar mazo de cosas. Y aquí se viene, gente. Resulta... Bueno, no tengo claro si... No tengo claro si es lo que es, pero resulta que Cecilia ayer me dejó un regalo en mi base. Me dejó un árbol gigante con unos libros y un poquito de rol y tal. Y resulta que yo creo que, Ritz... Tienes todo en tus baúles. Espabila. ¿Qué me has dejado aquí, hermano? El ultimátum, besitos, paragona, feliz cumple. ¿Qué me estás dejando aquí? Lo que me has destruido, hermano. Mmm... Interesante, amigo. Reston. Ritz, ¿qué estás tramando, amigo? Pranked desde... Ya, ya. Desde ayer. ¡Ojo! Me lo pone en un libro y en... En un cartel... Te pillamos, Ritz, y lo sabes, hermano. He escondido tu preciado regalo de tu chica. Tranquilo, no lo he robado. Solo está escondido en tu base. Hay un millón de túneles escondidos en tu bajada. Cuidado, chicos. Escucha como un esqueletillo, ¿eh? ¡Loco, es mi casa, eh! Espabila. Eh, cuidado. Hay un millón de túneles a los lados escondidos en tu bajada a la mina y en la mina incluida. Suerte encontrándolo. El gran general comandante de la grandísima y excelentísima... ¿Qué es esto, chicos? Se está poniendo títulos ya. Excelentísima división suprema de la increíble y para nada malvada facción del Rich MC. O sea, que me ha escondido. Es que os lo digo, gente. Yo estaba ayer en directo, chicos. Me metí y alguien me dijo... Eh, tío. Eh, resulta que... Ceci te ha dejado una movida. Entonces fui a verlo y no lo encontré. Como siempre, ya sabéis, chicos, que me guardo los libretes de todo el rol y todo esto. Protección 4, no sé por qué. Eh, así que esto me lo voy a guardar por aquí por... Por los loles, que ya sabéis que me mola... Me mola luego guardarlo, gente. Las cosas de los roles y esas cosas. O sea, que me ha dejado escondido ahí. Pues no me lo esperaba, chicos. Es una movida jugadita de Rich. ¿Veis qué es lugo, gente? Eh, yo creo que mola 50 veces más mi modelo en blanco y rosa. Para nada aposta ridiculizando el símbolo de Rich. Es una movida mía. No tiene nada que ver... Con que quiera ridiculizar el simbolito de Rich. Nada que ver, gente. De todas maneras, voy a mirar un poco porque no me creo... Que lo único que haya hecho en el primer día... Es esconderme un árbol en un túnel. Pero puede ser, chicos. Porque he escuchado algunas cositas, gente, que... Cuidado. Vale, en principio no veo nada, pero no me creo nada. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? De hecho, voy a subir un segundo. Bueno, eh... Oye, las estas de recto, pues un toque. Hombre, igual es muy difícil de encontrar, chicos. Y con eso me va a pelear un poco. No lo sé. Lo veremos. Pero bueno, ¿cómo tengo tantos enemigos aquí, chicos? ¿Quién ha estado en mi casa toda la noche? ¡Hace K! ¿Qué pasa, loco? No veo nada más en principio, gente. Pero sé que mi bando, chicos... Y puede ser una jugada porque yo ya me creo todo en esta guerra. Sé que mi bando ha recibido muchísimas pranks esta noche. Que nosotros, por supuesto, ayudaremos a limpiar hoy. Pranks bastante turbias. Gente como, por ejemplo, a Álvaro. Creo, chicos, que le han llenado su dios pollo. Todo de... Ah, claro, entiendo. O sea, que los túneles a lo mejor están por aquí. ¿Cómo lo encuentra la primera, chicos? Por eso he escuchado un esqueleto antes, gente. Amigo, hermano. Vale, 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 vale. Lo tengo. Debería... Si no compruebas todos los caminos, nunca encontrarás info adicional. ¿Qué me cuenta, loco? El Rich está loco, chicos. Jugando con mis sentimientos. Vale, voy a necesitar antorchitas. Y algunas otras movidas, porque... Vale, vale, vale. Entiendo. Yo pensaba que me lo había puesto abajo del todo. Entonces, creo que puede ser una jugada, chicos. No darme demasiada caña a mí porque están preparando a lo mejor algo gordo. Diferente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Algo gordo para luego, por otro lado, atacar mi base. En plan... La base del líder. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Puede ser también, chicos. Voy a mirar un poco, gente. Si veo que la cosa se pone demasiado turbia. Pues igual, pues ya le daremos más caña y lo encontraremos. Porque es que os quiero contar muchas cosas que hicimos ahí. Team Rich prevalecerá sobre el horrible Team Gona. Rich, no me da miedo, tío. Tus mierdas, loco. Voy a poner una antorcha por ahí. Son un poco amenazillas. Así en plan... ¿No será que Rich está un pelín rencoroso, gente, por el primer movimiento que nosotros hicimos? De momento estoy encontrando los túneles bien. Vas a flipar. Es que es todo amenaza, chicos. Yo creo que está preparando algo gordo, gente. ¿Se vendrá? No se vendrá. No tengo absoluta idea. Pero claro, por aquí voy a tener que picar yo... Pero 50 millones de cosas. Cecilíate. ¡Ja, ja! Ya me he reído yo de eso. Ayer me reí mucho, tío. ¿Sabes el tema de los carteles y esas cosas, no, loquete? Bien, pues aquí va a haber que darle un poquito de rato, gente. Porque estoy viendo que aquí hay un par de carteles. Por aquí también, querido Gona. O sea, que ni de coña... Ni de coña... Me lo ha dejado arriba. En la bajada. Estoy seguro, chicos. Voy analizando. A ver que explorar un montonazo. Pero claro, si ya me las he escondido por aquí... Qué cabrón, macho, gente. Bueno, dejo el árbol de lado, eh. Te lo digo. Esto nos va a llevar mucho rato, gente. Creo que lo vamos a hacer en directo. Hoy, gente. Y sacaremos esta movida y tenemos que hacer mil cosas más. Como ayudar a limpiar y todo esto. Si estás aquí abajo, recomiendo ir arriba. Cuidado, porque a lo mejor, claro, nos está vacilando. Con el tema. Y a lo mejor... Está arriba o a lo mejor no. Esto está jugando con mi mente, chicos. Qué buena prank. Me ha molado. Me ha parecido curiosa. No está mal, Rich, para ir empezando, tío. No sé si está a la altura de lo que hemos hecho nosotros. Bueno, lo que habéis hecho por la noche, sí. Pero, gente, os tengo que contar mil movidas. Y esto lo sacaremos. En tu punto TV de confianza ahora estaremos dándole caña, gente. Ya sabéis cómo funciona. Sacaremos esto y tenemos que hacer mil otras cosas más para la guerra, chicos. Hay que ir moviendo fichas y ir haciendo cositas. Así que limpiaremos esto e intentaré encontrar el árbol de Ceci que está por ahí. Y tenía un mensaje dentro. Así que quiero encontrarlo, quiero leerlo. Porque supongo que Ceci me lo habrá dejado ahí con mucho amor y mucho rol. Y habrá que verlo. Buena jugada, Rich. Me ha molado. Ahora habrá que encontrarlo. Claro, no es una prank de limpiar. Es una prank de pensar y de buscar. Mola. Me gusta. Buena idea, tío. Pero ahora sí, chicos. Vamos a salirnos de aquí. Os voy a comentar todo lo que ocurrió. Porque vais a ver mogollón de cosas. Mogollón de cosas de pranks que la gente ha recibido. Mogollón de historias. Y quiero que sepáis cómo fue. ¿Vale? Entonces. Es que es muy complicado, chicos. Resumir todo lo que va a ocurrir. Pero lo voy a intentar, gente. Lo voy a intentar y aquí lo vais a tener. Ayer iba a empezar la guerra. El lunes. Y nosotros hicimos el primer movimiento. Rich, sus condiciones para la guerra eran que me activara las pranks antes de las 6 de la tarde del lunes. Y sabía que él iba a estar preparando algo para después de las 6 de la tarde. Cosa que hizo. Después. El tema es que nosotros intentamos ser unos pillines, chicos. Porque nosotros somos el bando perdedor. Lo voy a repetir todo el rato, hermano. Somos los más novatos. Somos los que menos tiempo tienen para hacer pranks. Somos los que menos de Minecraft saben. Pero vamos a morir dando pataditas, Rich. Es lo que vamos a hacer. Sí, hermano. Es lo que haremos. Activé mis pranks en la madrugada del lunes. Justamente pasando del domingo al lunes, esa noche activé las pranks. E hicimos dos primeros movimientos que yo creo que no se esperaban. Hardy fue enviado a la base de Rich para hacerle una de pranks increíbles. Llenó la casa de Rich de pranks. Cristales en sus túneles para cuando fuera volando se diera golpes con los cristales. Puso lava, hizo una casa dentro de su casa. Una cantidad de movidas muy locas. Ese fue el primer paso. Y el segundo paso fue que Bobby construyó unos tanques en la muralla del Imperio 51, gente. Unos tanques que se cargaban la muralla. Una bestialidad de pranks bestial, gente. Lo de los tanques es increíble. Cómo se lo marcó Bobby. Muchas gracias, loco. Dándolo todo por el equipo. Así empezó la movida. Las pranks ya estaban activadas. Rich puso un tuit por la mañana. Justo en la mañana de ayer. Poniendo como que ya las pranks las tenía activadas. Pero se dio cuenta por la mañana. Así que el primer golpe lo tenía. No sé si lo veréis en el canal de Rich. En el canal de Bobby haciéndolo. No lo tengo muy claro. Pero lo podéis ir viendo por ahí, ¿vale? Todas las cosas. Porque va a ser muy difícil traer todo aquí. La historia es que después, durante el directo de ayer, de la tarde. Se supone que estaba como preparando unas pranks. Pasaron también cositas. Rich vino a mi casa. Y pasaron unas historias que ahora os voy a poner. Se supone que no íbamos a hacer nada en directo. E hicimos una prank conjunta bestial. Que vais a ver ahora, chicos. No lo veo perfectamente, lo sé. Trae para acá esos beats. Vamos a casa de Kaki, chicos. Oh, baby, my friend. ¿Qué pasó aquí? Que vengan a por mí, chicos. Aquí me voy a quedar, gente. Vamos. Rolito invisible, chicos. Los planes de papi. Primera prank en plan. Saludo, gente. Una prank para el equipo de los perdedores, gente. Se vienen, chicos. Y me molaría ir a casa de banda también. Lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo, gente. O si vendrá alguien para impedirme esta prank. De momento no, chicos. De momento no. Así que Cecilia te quiere. Va a estar en todas partes de este puto servidor, gente. Hasta que la guerra termine. En todas las putas partes. Si Kaki no viene, sí. Pero si Rich está espiando, a lo mejor sí que viene. ¿Sí o no, gente? Si no, le vamos a plagar esto hasta arriba. Ahí lo tienes. Trae para acá esos beats. Vamos, Rich. Impídeme la prank. Crack. Impídeme la, güey. Antes te he matado sin querer a otra. Estás invisible. Lo sé, hermano. Lo sé. ¿Recuerda las normas? Sí, sí, sí. Lo sé, tío. Pero no mires el stream para matarme. Eso estaría curioso. Que me pilles tú al menos, ¿no? Eso sí estaría guapo, ¿no? Trae para acá esos beats. Cerrado stream. Venga, píllame, loco. Lo guerrito, papá. Sabía que iba a venir Rich a impedírmelo, chicos. Lo sabía. Pero mira cómo tengo un inventario, papá. Vamos a tener que dar mucha cuenta, loco. Estará volando ahora. Me va a pillar en algún momento, gente. Pero hasta que me pille, gente. Cecilia te quiere bastar por todas partes, Rich. No sé cuánto me queda. Un minutillo, gente. Vamos a aprovechar a full. Se me va a acabar la poción, gente. Pero me da igual. Me he venido sin nada, chicos. Sin nada, ¿eh? Para que no perdamos nada, gente. Solo carteles y solo pranks. Primer ataquito, loco. Y en directo te lo hago, Rich. Para que veas que no te tengo miedo. Si vienes y me matas, me la habré ganado, loquete. Pero me tienes que pillar. Está intentando verme. Chicos, pero no lo va a conseguir. Esperemos que no, gente. Hasta que se me acabe la poción. Ahí está. Con el stream cerrado, chicos. Las pranks es más fácil, ¿no? Gente, sin mirar el stream... Duele un poco más, ¿no? 20 segundos, gente. Esto ha sido a la desesperada, pero... Va a tener que limpiar unos cuantos carteles antes de irse. Antes de recoger mi cadáver. Y los carteles que se queden al suelo, Rich, te los regalo, crack. Y él, yo creo que ahora está abajo. Así que, metralleta de carteles, chicos. Está abajo, gente. Y nuestra banderita de nuestra facción. Puesta ahí en el portalito. Para que sepan lo que se atienen. Ha roto el portal. No pienso salir de aquí vivo, chicos. O sea, me voy a quedar poniendo carteles hasta que muera. Corre al portal, pero que yo no me voy a pirar, chicos. Tenemos millones de carteles. Voy a palmar ya. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dale con todo, papá! ¿Era en la tumba o no volvía? A la tumba o no volvía, hermano. Ya estaría, chicos. Bienvenidos a la World War III, gente. Una prank simple, pero efectiva. Le ha tocado la moral porque ha venido rapidito, gente. Primer ataque, chicos. Con éxito y en directo. ¡Pum! Espero que no te lo hayas oído, Rich. Espero que no te lo hayas oído, hermano. Ha sido divertido, tío. Ahora, pásate por mi base y me matas un par de veces más. ¡Crack! ¿Qué te parece, güey? Fue un plan perfecto conjunto, chicos. Atacamos todos a la vez. No se lo esperaban. Y Rich estaba en mi directo espiando, como siempre. Hice de cebo mientras mi equipo se cebaba con las bases de sus enemigos. Fue un buen movimiento, chicos. Y le sorprendió porque él no se esperaba que hiciéramos nada en directo. Fue bestial porque en ese mismo momento, chicos, nadie de su equipo había movido ficha. No había nada. Nada que hubieran hecho ellos, gente. Y os vuelvo a recordar. Nosotros somos el bando perdedor, gente. Quiero que lo tengáis claro. Nosotros somos los buenos y los que vamos a perder. Somos menos. Tenemos menos tiempo. Sabemos menos de Minecraft. Pero somos la resistencia, hermano. Te iremos devolviendo todas las pataditas que necesites, lo que te las vas a tener. No sabrás dónde estamos exactamente. Estaremos luchando ahí fuera. Es que la original tiene mucho que operar. Lo, 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 lo. Somos menos. Somos más novatos. Pero lucharemos hasta el final, ¿me oyes? Rich, lucharemos hasta el final. Somos la resistencia. Déjate un like. Suscríbete. Activa la campana. Y lucha con la resistencia. Lucha con la resistencia hasta el final. Vamos a palmar. Pero palmaremos dando pataditas. Os lo puedo asegurar, chicos. Ya veréis. Ya veréis. Uf, cómo se va a liar, chicos. Chicos. Nos vemos pronto, gente. En nuevos episodios. Chao. Lo, 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 lo. Si quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.